He preparado un debate en nuestros estudios para analizar cuál era la situación del narcotráfico en el país. De parte de la oposición invitamos al diputado Tomás Monasterio, que nos acompaña acá en estudios. Y de parte del oficialismo habíamos invitado a tres autoridades del Movimiento del Socialismo. Lamentablemente ninguna aceptó. Diputado, este hecho en particular se dio con la intercepción de una avioneta que estaba transportando droga desde Bolivia hasta Paraguay hace casi un mes. ¿Cómo es que inició todo? Mire, se tuvo un conocimiento de que justamente había operaciones ilegales a través de una organización criminal operando desde el departamento del Beni, dedicado al tráfico de sustancias controladas. Se hizo seguimiento y obviamente se pudo identificar de que nada menos estas personas venían operando antes del 2017 con absoluta impunidad en este departamento. Y sobre lo más predilicado de todo esto es que nada menos las personas que estarían involucradas en la comisión de este delito tendrían relación directa política con el Movimiento del Socialismo. Y esto ha quedado absolutamente comprobado y demostrado cuando cae esta avioneta en Paraguay, cuando se puede llevar adelante el secuestro de una cantidad exorbitante de droga, el Paraguay inicia un proceso de investigación, logra datos precisos que proporcionan al Estado boliviano para que el Estado boliviano se vea obligado a actuar. Es decir, esta investigación no es fruto del aporte valioso de la investigación ni del Ministro de Gobierno ni del Estado boliviano. Esta investigación es fruto de la presión internacional a través del Paraguay que obviamente logró identificar con precisión de dónde se había salido del vuelo esta avioneta, dónde se proporcionó el tema de la droga y se llevó adelante este proceso de investigación donde obviamente ha avanzado con el tema de la detención de este clan familiar. El gobernador Ferrier dice que no habría que politizar este tema, que los delitos son personalísimos y que esta persona no utilizó más o menos bienes del Estado o demás para hacer sus hechos. Hay que ser muy preciso. ¿Por qué no están los masistas aquí para debatir? Porque no tienen argumentos de poder defender lo indefendible. Son conscientes de que el narcotráfico ha penetrado, no solamente las más altas esferas dentro del poder institucional de la policía boliviana, como el caso Montenegro, que quedó en evidencia la relación insectuosa de policías que conviven de manera manzana con delincuentes. Quedó en evidencia el tema de la penetración en la justicia, como hoy se puede evidenciar en el avance del proceso de esta investigación. Y ahora se suma un antecedente que es mucho más delicado y que no puede minimizarse por parte de las autoridades de gobierno, cuando vemos de que nada menos el narcotráfico hoy se camufla dentro de la estructura del movimiento socialismo para poder lograr impunidad. A la señora Mayerlen Castedo y a este clan familiar lo denunciamos en el 2017. Hicimos conocer a la población respecto a operaciones que se estarían realizando desde el departamento del Beni. Pero resulta ser que del 2017 hasta la fecha no hubo ningún operativo contundente para poder dar con la verdad histórica de los hechos y poder llevar con resultados concretos para evitar la operación en el tráfico de drogas. ¿El 2017 qué cargo ocupaba ella? Mire, ella ha tenido distintos cargos dentro de la gobernación del Beni. Primero como fiscal de materia, que fue por cierto la que presentó la acusación formal con la que se dio el golpe de estado en Ernesto Suárez. Posteriormente a eso, como premio, se le otorga la posibilidad de conformar la asesoría dentro de esta institución. Y después se la nombra secretaria del gabinete del señor Ferrier. Lo que sí es un dato muy llamativo es que nada menos esta misma persona habría postulado para ser representante del órgano judicial. Lo cual obviamente deja en absoluta evidencia el nivel de descomposición del estado y del sistema que hoy está coludido con el narcotráfico. Pero hay un dato muy interesante que resulta que aquí se hacen los desentendidos y tratan de minimizar el tema y decir que es un tema aislado. Pero yo no entiendo cuál es la clase de seguridad que tenemos en este país. Esta fotografía data justamente de Chimoré. Esta fotografía data de la proclamación del candidato ilegal a las elecciones que es el señor Evo Morales Ayma. ¿Y qué tiene esa foto? En esta fotografía se puede evidenciar de que la persona que hoy está siendo procurada, investigada, está siendo procesada, está siendo acusada no solamente en territorio boliviano sino en el Paraguay, la señora Mayerling Castedo habría estado presente en la proclamación del presidente Evo Morales Ayma. Es decir, ¿cómo es posible si supuestamente el señor ministro de gobierno nos ha dicho de que desde el 2017 se hacía seguimiento a las operaciones de esta persona se permita de que Libri Campeante todavía vaya a levantarle la mano y proclamarlo al presidente Morales nada menos que un narcotraficante? Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos mantendremos atentos al avance de las investigaciones. En este caso ya hay personas aprendidas, pero me imagino continuarán las actuaciones judiciales en las próximas.